Lo primero que vamos a hacer es cortar la berenjena La podéis cortar como vosotros queráis En rodajitas, en cuadraditos Yo en mi caso la voy a cortar en rodajitas Más o menos de medio centímetro de grosor Ahora las pondremos en un escurridor Y les vamos a poner un poquito de sal Las removemos Y ahora vamos a esperar que suelten su agua En ese agua irá su posible amargor Pasado unos 15 minutos ya han soltado su agua Vamos a pasar por una sartén Por un chorrito de aceite No sé si sabéis que la berenjena Es casi casi la única verdura Que no se puede comer cruda Porque puede ser tóxica Entonces siempre tiene que estar muy bien cocinada Por lo tanto aunque vamos a meter luego en el horno Vamos a pasar un vuelta y vuelta por la sartén En un par de minutos lo tenemos listo Solamente es un breve salteado Ahora en un bol ponemos los huevos Le vamos a poner 100 gramos de queso crema tipo philadelphia Vamos a ponerle 3 ajitos Si tenéis prensa ajo con el prensa ajo Si no pues lo picamos pequeñito Una cebolla pequeña Pequeñita Ya sabéis que todos los ingredientes exactos Los tenéis tanto al final del vídeo Como abajo en la cajita de información Un vaso de leche Ponemos un poquito de pimienta Albahaca Que si la tenéis fresca mucho mejor Y un poquito de orígano Las especias totalmente al gusto Si no os gusta alguna la podéis omitir O cambiar por otra Incorporamos la sal al gusto Y una cucharada polmada de harina Si no podéis o no queréis tomar harina Podéis cambiarla por maicena Yo en este caso voy a mezclar con la batidora normal La de brazos, la de toda la vida Podéis mezclarlo con lo que queráis Si queréis con unas varillas O con lo que queráis De esta manera la cebolla y el ajo Aún más se quedará hecho un puré Esto ya va totalmente al gusto Metemos en toda la mezcla las berenjenas Y le voy a incorporar unos tomatitos cherries Podéis ponerle la verdura que más os guste Vamos a removerlo todo un poco bien Aquí tengo un molde engrasado con aceite Aceite de 30 por 12 Vamos a poner bien nuestro pastel Vamos a incorporar todas nuestras verduritas bien Rallamos el queso que nos guste El mío es un semicurado Le ponemos el quesito por arriba Y yo le voy a poner algunos tomates Cherries Así boca arriba Pero esto ya da al gusto Ahora le voy a poner por encima un poquito de perejil Se me ha acabado el fresco Así que bueno Voy a hacer el labio con el seco Así que ya solo lo tenemos que meter en el horno 180 grados Entre 35, 40, 45 minutos más o menos Todo dependerá de cada horno Así que lo mejor es que pinchéis un palillo Y cuando salga limpio Es que vuestro pastel está listo ¡Suscríbete al canal!